Yo tengo más cuartos que tú, y tú estás pegado primero. No, vato, a mí tú me friegas los platos, pa' que te metes conmigo si yo te derriengo en Cuba. Respeta, oye lo que dice la molleta. El alba es tu guaremate, te carga la maleta. Vamos a botar un pechetazo, que tú no eres malo con ellos. Yo a, yo a, te corté, vete con Dios. Llega moto porque yo ando con mi gente. Te va a volver a pegar, pero un tiro en la fresa. Tú eres rana, contigo no compito. Cuatro años pegado y nada más siete milloncitos. Prepárate pa' que me conozcas que te va a cansar de hacerme el amor con tu boca. Maldita loca, tú no te buscas. Nadie te contrata porque tu show no gusta. No sueno body, y yo rapo tus choritas aquí yo. Porque en dos meses vengues violizando al toli. Pero tú nunca has pegado una agua melena. Tú eres fuerte de balde, pa' que dime si tú eres cobarde. Ve llamando al 911 pa' que de esta tele sale. Respeta, buen cargador de malete. En un mes te juega en un gaguá lavando jispeta. Ven pa' que me lave la mía, que te juega a dar 50 de propina. Y grítalo, 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 ¿quién es el mejor? El jefe. El mayor. Yo controlo aquí y también en Nueva York. El jefe. El mayor. Y grítalo, 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 ¿quién es el mejor? El jefe. El mayor. Yo controlo aquí y también en Nueva York. El jefe. El mayor. El jefe. El jefe. El mayor. Y grítalo, 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 grítalo. El jefe. El jefe. Yo controlo aquí y también en Nueva York. El jefe. 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 No. El jefe. Allí. 6137-7-8-2 sin Toys. Un metal. El jefe. A la cartilla que caen. El jefe. Buen puto. Eso cambia y hay. dinero y tu me viste paseando con tommy lasty dando vueltas por lasty y gatando dinero fácil me lo gano fácil billonario casi casi yo si soy el heredero verdadero el de la prenda lente negro musicologo el rapero adicto al dinero profesión de un caballero va a fuerza con el padrote así que piénsalo primero Y que es Alorsu Primero. Te vallena de odio. Tek revolzarte. Te vallena de odio. Tequillati. Te vallena de odio. Terebosati. Tengo dinero facil y ahora que estoy. Te vallena de odio. Te resbozate. Te vallena de odio. Tequillate. Te vallena de odio. Te rebosati. Tengo dinero facil y ahora que estoy. Dinero facil yo tengo, yo me lo busco, busco. Un mago que tengo me dio todos los trucos, trucos. Me busco heavy heavy porque soy atusto. Todo el warmers et blanco. Mi pana yo eyelids. Sí. Dinero facil yo tengo, yo me los busco. Dinero fácil yo gato me se los truco, truco. Dinero fácil yo tengo yo me lo busco. Busco en un Mercedes blanco, 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 blanco. Dinero parfil, 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 Dinero parfil, 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 Dinero par, 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 parfil. Tengo dinero fácil y ahora que estoy. Dinero par, 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 parfil. Tengo un Mercedes blanco, en un Mercedes blanco. A mí me sobran las mujeres, también la mega diva. Porque una vez me paré en el puente de las 17 y de tener cuerdo para arriba. Coy, pero cualquiera se desacata. Tengo tantos cuartos que los arranco de una mata. Eta noche, yo ando buscándome una gata. Pero que tenga ese cuarto que no sea una raga baja. Tengo tantos, tengo, tantos, tengo, Tengo tantos cuartos que los arranco de una mata. Tengo tantos, tengo, tantos, hemos. Coy, pero cualquiera se desacata. Se va llena de odio, te rebosate, ve,, se va llena de odio, te quillate, se va llena de odio, ve, rebosate, tengo dinero fácil y ahora que estoy, áuh, te va llena de odio, Te rebosate. Te va llena de odio. Te quillate. Te va llena de odio. Te rebosate. Tengo dinero fácil y ahora que te oí. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Un mago que tengo me dio todos los trucos, trucos. Me busco heavy, heavy, porque soy atuto, todo en un Mercedes blanco, mi pana yo me era lujo. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Dinero fácil yo gato, me se los trucos, trucos. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. En un Mercedes blanco, 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 blanco. ¿Tú eres un Mercedes de las mil virtudes? No, yo soy Mario Cimarro, el de la novela de Gata Salvaje. Va que ame el pecho, la melena, el porte, el perfil y la distingancia. Estúpido. Que afecta, bonita. Sigo siendo el mismo, la diferencia es que estoy mejor. Estoy alante y no lo veo ni por el retrovisor. Cuando ustedes quieran verme, prendan su televisor. Compré su taquilla para ver al violador. Voy a comprarme un submarino y no tenía ni pu motor. Déjame vivir mi vida a mi manera, por favor. Te molesta que yo fume juca y beba mucho alcohol. Esa boca tuya está jodona. ¡Una ventajón! Mientras ellos están llenos de odio, yo nada más me río. Yo te como los pollitos, pío, pío, pío. ¿Qué tú estás bebiendo? Pues ¿qué te importa, tío? Yo no compro con los tuyos, yo compro con los míos. ¡Vente a híjelo! Para eso es que cuando no tenía nada más que rociaban. ¡Fum! ¡Cuídese, cúte, novia! Los panas que se viran y que no confiaban. ¡Fum! ¡Cuídese, cúte, novia! La gente que oraba para que no me superaran. ¡Fum! ¡Cuídese, cúte, novia! Y ahora quien tiene esto hoy está dando la para. ¡Yo! ¡Cuídese, cúte, novia! ¡Fum! 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 Todo el que nos deje beneficio, lo envidioso lleva vida y habladores. Es que no estamos en gente que cada día está más pa' atrás y que vayase pa'l diablo, todos se pueden cuidar. Mi superación como que te molesto te hace daño, está hablando mucha, ¡pum! ¡Cómprate un papel de baño! En el barrio se está comentando todo el año que tú eres mujercita y te botaron por tacaño. ¡Mátalo, Majin Buu! ¡Fum! Eso es que cuando no tenía nada más que rociaban. ¡Fum! ¡Cuídese, cúte, novia! Los pana que se viran y que no confiaban. ¡Fum! ¡Cuídese, cúte, novia! La gente que oraba para que no me superaran. ¡Fum! ¡Cuídese, cúte, novia! Y ahora quien tiene esto hoy está dando la para. ¡Yo! ¡Rum! ¡Cuídese, cúte, novia! ¡Fum! 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 좋아하는! ¡Fum! ¡Fum! Y afecta bonita! ¡Fum! débenme una aspirita para que no te de un ataque! ¡Ahhh! ¡Fum! suitORDO! Pa' la serie también pa' los cueros. Pa' la mami chula que están hechas y los que se buscan su dinero. Esto es pa' tigueres gatillero. Pa' la serie también pa' los cueros. Pa' la mami chula que están hechas y los que se buscan su dinero. Tig... Tigueres, tígueres, tígueres... Que se buscan su dinero. Tigueres, tígueres, tígueres, tígueres... Que se buscan su dinero. Tigueres, están paqueteando en el barrio y la mami queriendo echa pie a los sicarios. Tú te buscas mensual, yo me busco diario. Te ven para las hijas los de las gallo. Ruhébate pa' tí, pa' no hacerte un malo lío. Y mándate vacío. Aquí el bloque lo tenemos prendido. Pasato que eso es mío. Pásame el peine con las orejas de mi ki-mao. Esto es pa' tígueres, gatillero. Pa' la serie también pa' los cueros Pa' las mami chulas que están hechas Y los que se buscan su dinero Esto es pa' tigueres gatillero Pa' la serie también pa' los cueros Pa' las mami chulas que están hechas Y los que se buscan su dinero Tigueres, 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 tigueres Los que se buscan su dinero Tigueres, 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 tigueres Los que se buscan su dinero Con los palomos, estamos moquiteros Con la chapi, chapi, estamos moquiteros No queremos coro, estamos moquiteros Que juidero Con los palomos Estamos moquiteros Con la chapi chapi Estamos moquiteros No queremos coro Estamos moquiteros Que juidero Lea perico pa' que tenga cotorra Esto es pa' tigres gatillero Pa' la serie también pa' los cueros Pa' las mamis chulas que están hechas Y los que se buscan su dinero Esto es pa' tigres gatillero Pa' la serie también pa' los cueros Pa' las mamis chulas que están hechas Y los que se buscan su dinero Tíguere, 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 tíguere lo que se busca en su dinero. Tíguere, 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 tíguere lo que se busca en su dinero. Cantamos harto de rumba y de vida. Y tú di que haciéndome paquete. Que te busca más que yo ollaete. Prende turbina y ponte un cojete. 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 Esto es pa' tigueres gatillero, pa' la serie también pa' los cueros, pa' las mami chulas que están hechas y los que se buscan su dinero. Esto es pa' tigueres gatillero, pa' la serie también pa' los cueros, pa' las mami chulas que están hechas y los que se buscan su dinero. Tigueres, 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 tigueres. Acá que estoy en la esquina, tómate un trago de tequila, que aunque yo tengo ya como quiera, parece la hate para púpila. Flow que no se alquila, del nuevo milenio, de la jucar y aladino no fumamos el genio. Como gálgola no duermo, por eso es que tengo insomnio. Dios me trajo al mundo pa' que me críe en el manicomio. Tírese al piso y trase quieto, que ni formateándolo coge en el formato que tiene el pieto. De tose, yo empaqueto y pongo el cerio, yo he puro y no coge el corte al menos que traiga el cabello. Me la traiga el fiel, pon claro de mi atueta rata, es lo que voy tirando un polvo en el avión con la azafata. Trato mi flow, maltrata, gato, y me robo tu gata. Dile al papa que le tengo huevo y plátano de ñata. Tan fundido por mi culpa se aumenta la delincuencia, voy a toa, dile a mami que me saque la licencia. Tengo la volante en la mano, tan que lleno, es que el rapero que esté mal puesto en la calle me lo llevo. Hace tiempo que me desconecté de mi cabeza, no es que me faltan fue que yo nací sin par de piezas, gracias a mi mamá que reza y que siempre seguí orando, Dios dale, vida y salud, es lo que yo sigo rapando. Mato tau que yo, nada más yo no existe otro, navega por otro lado que tu internet se cayó. Por la nota andamos por los aires como Santa Claus, en busca de la chimenea porque el bate se apagó. Rap puro, muy crudo, son duros, lo dudo a menudo. Vivo le dando golpes, pero fatales no entienden que del momento soy número uno, mierda para diez escuelas, como el químico, ninguno. El 2015 exige un nuevo gobierno, como yo con 90 macotas pa' tirar en invierno. El pueblo me eligió, los tigres se identifican y los menores del barrio con mil letras que trafican. Lleno de odio es que lo tengo, vete y lo que yo me vengo, abre la boca y bebe leche del dialengo. Químico, tú eres duro, pero respeta los rangos, respeto la mierda por el bajo y la vivo cagando. Uno, tres, cuatro. Le tiembla el pulso, perdieron en el concurso, no pasan de curso porque su nota fue de mentor. Si me monto a buzo y se desnuzca el recluso, cabeceando este veneno y dice que soy el mejor. Terce la salto, salto y le provoco un infarto y quedan tirados porque son plumas como la del roco. Manso, descansa que yo no descanso. Retírate que ya tú estás feo, petece el güey. No dan trano pa' tirar caldero, mucho menos pa' salir a su juzguero. A mí me lo mame el movimiento entero. Alba te le doy candela y a papá candela.